Bueno, bienvenidos todos, oficialmente todos los amigos de Vibra Bogotá, veo que también vinieron los fans y vienen carnetizados y todos los fans de Maná, que guitarra va a quedar en las manos de alguno de ustedes. Muchos son los que tenemos en este listado para participar en este karaoke, que ya se han inscrito, que han escogido canción y todo. No sabes cómo te deseo, no sabes cómo te he soñado, si tú supieras que me muero. Rayando el sol, rayando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor. ¡Hola, hola! ¿Dónde está Colombia? ¡Colombia, Colombia, Colombia! Desesperado, en el olvido de amor, estoy ahogada de nunca. Viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así. Yo creo que ha quedado un empatado, hay nomás una guitarra, pero lo que va a ser la banda, la guitarra la rompemos ahorita. Lo que vamos a hacer es que, como fue un empate técnico, la banda va a mandar otra guitarra para que tenga otra guitarra. Eso no pasa, sino gracias a los Maná, qué gran gesto, un aplauso fuerte para ellos. Gracias. 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 Gracias.